Bueno y ahora vamos a presentarles a Nicho, él es una persona que vive en Acerrí y la verdad es que da de que hablar en el buen sentido de la palabra a través de su ejemplo y es que él lamentablemente sufrió un accidente y la vida lo obligó a permanecer en una silla de ruedas. Así es, pero con el pasar del tiempo, sus ganas de vivir y su fe en Dios fueron lo que lo llevaron a conocer sus buenos amigos. Así es que ahora es el consentido y el chineado por todos los ciclistas y motociclistas pandilleros, dicen, por todos los motociclistas pandilleros. Así que vamos a ver qué tal es esa relación y cómo es que lo chinean. Hace 14 años un accidente en bicicleta le quitó a Marco Vinicio Sánchez Mayorga la posibilidad de volver a caminar. En una curva, me acuerdo que en una curva bajando, me salí en una curva, había un puente, pero no tenía baranda. Y con tan mala suerte que yo me salí y me fui dando vueltas. San Juan Sur fue eso en Río Conejo. Pero lo que nadie se imaginó fue que las ganas de vivir de Nicho vencieron todos los pronósticos médicos del momento y la vida lo premió con buenos amigos. San Juan Sur fue eso en Río Conejo. Ya, y a veces las personas ven la discapacidad y no ven más allá, no le dan oportunidad a uno por coberlo a uno en una silla de ruedas. Desde ese momento, Nicho se convirtió en el consentido de los pandilleros del país. Asiste a la mayoría de sus actividades y al mismo tiempo trabaja vendiendo sus productos. Yo vendo de todo tipo de cosas, yo empecé vendiendo en una caja de plástico, empecé vendiendo billeteras, pajas, brazaletes, guantes, hebillas, bandanas, gorras, anillos. Yo vendigo de todo, así empecé y gracias a Dios he podido salir un poco adelante y de ahí voy. Dios ha sido muy bueno conmigo, me ha dado mucha, mucha, me ha abierto las puertas en muchos lugares donde yo pensé que jamás iba a llegar. Es una persona que nunca, nunca lo ves quejándote, siempre con una sonrisa de oreja a oreja, con un saludo a flor de piel, apenas lo ve a uno. Se le nota la alegría a él al estar en los eventos, al estar compartiendo con nosotros los bikers en todos los eventos donde él asiste, donde él lo invita. Es un ejemplo bastante, bastante grande para todos los que tenemos la bendición de estar con todos nuestros sentidos. Y es que el corazón de los pandilleros de este país va más allá de la gran amistad que sienten por su consentido nicho. En este momento estamos ayudando a nicho para una silla de ruedas que necesita, para una casa digna que necesita también. Y en conjunto con Fundeprode, que es la Fundación para Derechos Humanos, estamos pues haciendo rifas para ayudar a ocupar su casa y para que él tenga una mejor vida. Nos hemos dado la tarea de ayudar a muchas personas. Nosotros lo han dicho, hemos hecho ayudas en cuidados paliativos, se han ayudado en operaciones, se han ayudado a niños, ancianos, en fin, en juguetes, en fin, de año, en todas partes. Agradecido con la vida y con su segunda oportunidad. Hay personas que caminan, que están mejor que yo y no valoran lo que tienen. Yo sí valoro lo que tengo porque a mí me ha costado. Llegar donde yo estoy en ese momento, para mí ha sido un logro muy grande para mi vida a pesar de mi discapacidad.